Eres mi aire, tú y tú, pedacito de mi sangre, tú y tú, Mi corazón arde por tu amor, es que tú, es que tú eres mi quinceañera, Eres la luz de mis ojos, linda estrella, desde que te vi la vez primera, Princesa mi reino lo doy por ti.